Rihanna aumenta los rumores de que estaría ya comprometida con Azab Rocky. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? La superestrella nos ha dejado ver que está viviendo a plenitud su nueva faceta de futura mamá, pues la hemos podido ver en varios eventos donde feliz y radiante muestra su barriguita de embarazada sin querer esconderla, pues de hecho luce prendas transparentes o cortas dejando ver que es un estado normal por el que toda mamá debe pasar con los cambios de su cuerpo. Rihanna ha dejado que sus seguidores sean partícipes de su embarazo, dejándose ver en la calle en repetidas ocasiones lugares donde incluso rumoran que su bebé podría tratarse de una niña, pues recientemente fue vista por los paparazzi comprando ropa que normalmente la sociedad asimila que es para este género. Aunque si bien no debería ser así, sí podría ser una gran pista. Sin embargo, ella no ha dicho nada al respecto o no sabe o simplemente quiere guardar el secreto y el suspenso hasta el último día cuando ya pueda mostrarnos el rostro de su primer bebé, fruto de su relación con Asap Rocky. Aunque ahora lo que se ha robado las miradas no solo ha sido su tierna y espectacular barriguita, sino que mientras estaba en su paso por grandes almacenes, como lo fue en la tienda Kidson en Los Ángeles, la cantante dejó ver un anillo que luce en el dedo anular, dedo que usualmente se usa para portar el anillo de compromiso. ¿Estará comprometida Rihanna? Pues por ahora la pareja no ha desmentido ni afirmado los rumores de que se haya propuesto matrimonio entre los dos recientemente. Pero evidentemente no es algo descabellado que pueda pasar, pues el rapero en una ocasión confesó que su mayor sueño era formar una familia tradicional que incluye bebés y boda. El primero está a punto de lograrse, faltaría el segundo, por lo que no se descarta que pueda ser de compromiso dicho anillo que fue fotografiado en las manos del artista. De hecho, Riri dejó ver ese mismo día que no le preocupa ni gasta mucho tiempo en sus looks pre-mamá, pues a diferencia de las elegantes galas a las que ha asistido ese día, se dejó ver bastante relajada, pero sobre todo hermosa y cómoda, luciendo una camiseta ajustada de Grape Digger y unos pantalones vaqueros tiro bajo, que dejaban ver un poco su barriguita acompañada de sandalias de peluche y una gorra en la que se podía leer el texto el sexo hace menos daño que fumar. Por supuesto, todo esto ahora es un rumor, tanto el sexo del bebé como el matrimonio, al igual que la cantidad de hijos que estaría esperando, pues recientemente revivió otra de las teorías de su embarazo, donde asegura que podría tratarse de gemelos, y es que durante una entrevista reveló, si hablas de mis hijos, estás terminando, dejando entender que no permitiría que nadie se meta con sus bebés, llevándose toda la atención que se refirió a hijos en plural y no singular como muchos creeríamos. Y es que recordemos que cuando Riri anunció su embarazo, la supermodelo Gigi Hadid se vio envuelta en un malentendido que poco después tuvo que aclarar, pues Hadid le escribió en la publicación de anuncio de su embarazo Dear Angels, un mensaje que se prestó para que sus fanáticos pensaran que estaba esperando gemelos. Sin embargo, poco después tuvo que aclarar, acabo de enterarme de esta conmoción, quise decir Re Rocky Baby Doll, escribió la modelo en la publicación, acabando con las sospechas mismas que ahora se han revivido. Así que speakers, ¿creen que Rian esté esperando gemelos y que ahora esté comprometida viendo este anillo de cerca? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.